Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el estado de Campeche, en Yucatán y aquí en su entidad la anfitriona en Quintana Roo. Y a quienes consultan obviamente nuestras páginas, liliarellano.com y acudan a YouTube. Gracias, mil gracias. Y vamos por favor a ver esta cápsula que Jorge González Durán nos tiene preparada de un tema que seguramente va a causar escosor. Es el reflejo más fiel de lo que ocurre en la economía nacional. Más allá de las estadísticas y los grandes discursos, lo que ocurre en el sector inmobiliario se convierte en el termómetro del estado de la economía nacional. Si se venden casas, hay dinamismo económico. Y si no lo están en este sector, la economía está paralizada. Si aumenta la cartera vencida, la economía está en crisis. En este Fuego Cruzado, vamos a tratar el tema de la vivienda, del estado en que se encuentra y de los desafíos que enfrenta, tanto a nivel nacional como internacional. Porque el Caribe mexicano presenta un panorama diferente al del resto del país, debido a la dinámica de la actividad turística, principalmente en Cancún y en la Riviera Maya. Los más importantes grupos desarrolladores han realizado cuantiosas inversiones en el sector inmobiliario. Hay importantes inversiones en la Riviera Maya y en Puerto Cancún, por señalar algunos ejemplos. Pero los desafíos de este sector no se deben únicamente a los vaivenes de la economía como la vivida en el 2008-2009, sino también a maquinaciones fraudulentas que impactan la imagen de los destinos y la confianza de los compradores. Y sin confianza no se avanza ni en este ni en otros sectores de la economía. Los compradores requieren de certeza en sus inversiones y de seguridad jurídica a toda prueba. Y en Quintana Roo hay certeza jurídica en las inversiones, pero no están exentos de vacíos legales y de una maraña de intereses que se prestan a fraudes y despojos. Son muchos los intereses en juego y muchos los interesados en sacar su tajada del pastel inmobiliario, utilizando triquiñuelas y amañados juicios laborales, por ejemplo. En este fuego cruzado, trataremos de jalarle una hebra de esa madeja. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Está la licenciada Beatriz Muñoz Ruiz. Ella es vicepresidenta de comercialización, además de consejera nacional de Ampi. ¿Cómo estás? Muy bien, Lili, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ampi es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Inmobiliarios. Todo lo que tiene que ver con casas, departamentos, compra, venta, renta, etcétera, ¿verdad? Correcto, terrenos, todo tipo de propiedades. Muy bien. Este es el arquitecto Juan Luis Talamante, es el expresidente de Ampi en la sección Solidaridad. Muchas gracias por la invitación, Lili. Híjole, está sabrosa ese nombramiento con tantas cosas que habrá que ver allá en Solidaridad, ¿verdad? Y este es el licenciado James Tobin Cunningham, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Cancún. Así es, aquí en la sección de Cancún, que en conjunto con las otras cuatro secciones, Playa del Carmen, que es Solidaridad, Tulum, Chetumal y Cozumel, pues formamos la entidad de Quintana Roo. ¿Hubo necesidad de crear en Cozumel y en Tulum, que son municipios relativamente pequeños, una sección de la Ampi? Bueno, yo me voy a permitir contestar. Creo que en donde haya una población que esté a determinados kilómetros, a más de 30 o 40 kilómetros, de hecho yo creo que va a salir la de Puerto Morelos pronto, porque es muy significativo que cada una de las plazas tiene sus particularidades y de ello también depende que haya mucha gente de la plaza que ofrezca el servicio inmobiliario. Déjenme un ejemplo muy claro y muy rápido. El ISAVI es diferente en Cancún que en Puerto Morelos. Entonces son particularidades que tiene que conocer la gente que está directamente. Y en la compra de terrenos me imagino que también por el INPLAN y por las cuestiones ambientales y por todo esto, ¿no? Cada uno tiene una… Regulaciones distintas y el mercado también es distinto, como lo dice ayer, ¿no? La gente que compra en Cozumel es un cierto tipo de mercado, la que compra en Cancún y la que invierte también en Solidaridad y Tulum y las otras secciones es muy distinto. Por eso la necesidad también de crear cada una de esas secciones con sus particularidades. Bueno, existe la percepción de que ya no queda mucho por vender en Quintana Roo, sobre todo en lo relacionado a las playas. ¿Es cierto esto? Bueno, no creo. Todavía hay bastante tierra por vender. Hay algunos que tienen algunos problemas, como lo hemos visto, que finalmente tendrán su resolución y se podrá avanzar con la venta de todas las tierras. Pero estas tierras tienen que ver con el Estado, son terrenos nacionales, pertenecen a particulares. ¿Por qué existe esta percepción de que poca gente dentro de la sociedad, con un nivel adquisitivo promedio, puede adquirir algún terreno en la playa? Bueno, ahorita los problemas que vemos, por ejemplo, por cuestiones hereditarias, por cuestiones de ejido, o sea, tienen diferentes tonos la situación de los terrenos. Hay muchos que están también bien y que no se han vendido porque a lo mejor tienen mucho mangle o porque a lo mejor tienen mucha piedra en el área de playa. Entonces, bueno, cada terreno tiene su peculiaridad. En los últimos tiempos también hemos visto cómo se han desatado muchos escándalos por cuestiones que se han hecho ilegales en la compra, en la venta, en la invasión, inclusive, de terrenos y de departamentos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué tanto son leyendas urbanas? ¿Y qué tan mal está funcionando el registro público de la propiedad a donde se ha llegado este extremo? Bueno, pueden contestar los tres. De uno por uno. Yo lo trataría de dimensionar mucho. El registro público tiene aproximadamente 22 mil operaciones al año. Y cuando hablamos de situaciones que son diferentes a las comunes, como las que hemos visto en los medios, llámese despojos, llámese juicios laborales de otra naturaleza, estos representan una parte proporcional 30, 40 o 50, que si bien son muy graves, o sea, son asuntos que se tienen que tratar con una particularidad muy especial y que sobre todo se le tiene que dar una velocidad a la respuesta para que la ciudadanía esté tranquila, representativamente hablando, es el .01% del total de las operaciones que hay en el registro. Entonces, esta pregunta me la han hecho mucho. Yo sí creo que el registro funciona, funciona bien. Cuando un juez solicita al director del registro o al registro público que inscriba, el director del registro no puede decir que no puede inscribir, porque está recibiendo la orden de un juez. Aquí lo que nosotros estamos pidiendo es que se revisen esas órdenes de los jueces, que probablemente es donde está el origen del problema. Pero el registro inscribió lo que tenía que inscribir. No podía decir que no. Por eso es importante dimensionar la parte de registro y la parte que viene derivada de los juicios. Bueno, creo que en Cancún tenemos otros ejemplos. Uno de ellos está en el Gran Caribe Real, en donde el asunto expuesto por Álvaro, es Álvaro algo así sea, y en su sociedad con el difunto Fernando García Salvídea, pues generó una serie de situaciones en las cuales al momento de investigar los libros del registro público de la propiedad tenían hojas arrancadas que se referían a este asunto. Álvaro Cervera Sea. Es correcto. Entonces, pues yo no pondría las manos al fuego por el registro público de la propiedad y menos cuando sabemos de la queja de quienes registran los patrimonios sobre la tardanza, tres, cuatro, cinco meses. Eso puede llegar a ser hasta a veces años. No son a veces meses, llegan a ser hasta años. Y yo quiero, sí, aquí quiero también. Cuando yo llegué aquí al estado me tocó revisar mucho el registro público porque, pues bueno, era una parte del trabajo que uno tiene que hacer. Y efectivamente yo pude percatarme de que había este tipo de vicios, te daban el documento y encontrabas hojas arrancadas. Sí, yo personalmente lo constaté. Esto fue cuando el registro todavía se encontraba más allá de la López Portillo sobre la Cava. Pero a raíz de que vino la digitalización y todo el cambio estructural en el registro público, yo veo un registro público, yo en lo particular, sí veo un registro público que funciona, que tuvo sus vicios en su momento y que se corrigieron en su momento, pues eso tiene también que ver mucho con la modernidad y con lo que se tiene que hacer para mejorar los registros. Entonces, sin embargo, no diría, hoy yo no diría que el registro no funciona. Es probable que tuvo sus vicios, eso sí lo tengo muy claro, ¿no? Sí, porque son antecedentes que cuentan mucho. Siempre hay lugar para mejorar los procesos, siempre hay lugar para hacerlas más eficientes, hacerlas más claras, más transparentes. Y bueno, parte también de venir aquí es también poder declarar esas cosas. No, es algo que siempre va a estar en proceso de acuerdo a la tecnología, como va avanzando, como dice James. Pues bueno, vamos teniendo más herramientas para poder hacer esto de la manera más eficiente, dejar las cosas establecidas más legalmente, por decirle, en ese sentido. Transparentes, ¿no? Transparentes. Porque hay anotaciones que se hacen al margen y que no aparecen cuando ya se trata de un juicio o de llevar a cabo una sucesión testamentaria o cosas por el estilo. Y se hicieron anotaciones de las cuales la gente tiene, de alguna forma, pues elementos para comprobar que la orden fue dada. Y sin embargo, con todo y la digitalización, no lo hacen en el registro. Y hay algunos eventos que también no registran en tiempo, pero a veces es porque la parte actora no lo registra. Y yo no dudo que pueda llegar a tener vicios el registro público, no lo dudo. En las, pues no sé, las mil operaciones que yo habré hecho en mi estar aquí, nunca he tenido un problema con el registro de esta naturaleza. Sin embargo, sí he encontrado juicios laborales o algún otro tipo de venta con poderes en donde puede ser que haya omisión de parte de alguna de las partes que llevó hasta el origen, hasta el final de la inscripción al registro. Pero habría que ver cuál es la cadena. O sea, yo no estoy completamente seguro que le echaría la culpa a un registro público, sino tendríamos que revisar la cadena. Y si puede tener vicios, también estoy de acuerdo con eso. Sí, porque al final de la historia hay todavía gente que está dentro de la corrupción y que busca sacar lo más provecho posible adentro de estas instituciones. Pero yo creo que finalmente si vamos profesionalizando todos, se logrará lo que todos esperamos, tener un registro público sano. Pues hablaron de juicios laborales que terminan en algunas acciones de esta naturaleza, de tener que embargar los bienes de un patrón que dice desconocer a estos trabajadores, no haber estado informado de ningún juicio y de repente obviamente sentirse despojado, asaltado, todo junto. Esto nos hablaría de una mafia al respecto porque en el Distrito Federal la técnica desde 1985 cuando el terremoto fue localizar terrenos y casas que pues fueron semidestruidas o terrenos que no estaban habitados, etc. Les ponen un letrero que dice se vende con un teléfono. Si al término de un año no aparece ningún propietario, porque obviamente usted le da una vueltecita ahí a su casa o al terreno y de repente ve un letrero que dice se vende, pues ¿quién lo está vendiendo? Llama, en ese momento se dan cuenta de que están pendientes pues de esa propiedad. Pero si transcurre ese año y no hay tal llamada, bueno pues aparece a nombre de otra persona. Y esto lo hemos visto con determinados funcionarios incluso del gobierno del Distrito Federal o ahora de la Ciudad de México, ¿verdad? Para fin de la mafia y del robo y de todo esto, pues es lo mismo como se llame. En el caso de Quintana Roo podríamos estar hablando también de una mafia que está recurriendo a estos eventos laborales para poder asirse de propiedades. Yo pudiera hablar quizá de muchas semejanzas en muchos casos. Cuando eso sucede, entonces me parece que hay gente que se tiene que pronunciar y muy rápido. No sé, utilizar el término mafia a mí me parece como ver algún crimen organizado, algo, una esfera que está hecha en torno a eso. Bueno, yo creo que eso tiene que haber los señores que se dicen empleados, ¿verdad? Definitivamente. Quien les registra una demanda laboral, el señor que determina que tienen todo el derecho y que lo hace además rápidamente en 60 días, lo cual no ocurre con el resto de los trabajadores, con asuntos normales, ¿verdad? Entonces, pues sí es una mafia, o sea, es una delincuencia organizada. No es así nada más un solo señor que optó por hacerse. No, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Y bueno, finalmente es criminal que te despojen de un patrimonio. Sí, solo hay que ver el origen de esto. O sea, lo que yo me quisiera más enfocar es, vamos a tener, primero, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, llega un juicio laboral y este juicio laboral no es procedente y se le da entrada en 30 días. ¿De quién es la culpa? ¿Quién? O sea, la Secretaría del Trabajo tiene que aceptar, conciliación tiene que aceptar. Si hay una demanda, lo tiene que aceptar. Y entonces, si esta demanda procede y procede con mucha velocidad, ahí es donde deberíamos estar revisando. ¿Por qué está procediendo con tanta velocidad? Todos hemos estado en juicios laborales y todos sabemos que un juicio laboral puede durar seis meses, ocho meses, un año. O sea, ¿quién le da la instrucción a este señor para que acelere y determine? Claro. Por eso pedimos que de verdad se muestre la persona, los que están señalados, que se demuestren y que digan, perdón, yo no tengo nada que ver con esto o discúlpenme, hay que investigar, me hago a un lado de mi cargo, investiguenme y si no hay nada que ver, pues adelante, seguirán buscando las autoridades. Lo que quiero yo tratar de dejar como un punto claro es en qué parte de la cadena estamos fallando. Yo no siento que sea el registro, esa es la verdad. Yo no creo que sea el registro, yo creo que es antes del registro. Esa es mi opinión muy particular, porque si llega a un juicio laboral y ese juicio laboral tiene una sentencia de un juez, lo tienen que aceptar, el registro público lo tienen que aceptar. Y no estoy defendiendo al registro, solo estoy dejando claro que es algo del reglamento y de la ley. Bueno, John, vamos a ponernos en el papel de toda esta gente. ¿Les parece? Sí. Bueno, tú eres el del trabajo, tú eres el empleado afectado, tú ya perteneces a un tribunal al que se puede recurrir y yo soy la del registro. Claro. Bueno, se da todo este planteamiento, tú aceleras los trámites del señor y nunca te preguntas como autoridad laboral por qué te vuelven a presentar otro caso de urgencia. Totalmente. ¿Verdad? Absolutamente. Bueno, eso es lo que como asociación y lo hemos pronunciado es lo que la transparencia, ¿no? En ese trámite, ¿no? Que eso es lo que nos suena bien, sí, que está pasando, ¿no? Yo soy el registro y me encuentro con que se presenta una situación de esta naturaleza en un terreno conocido por su belleza, por su ubicación. Y digo, híjole, que mal les va a ir. Pero la siguiente semana me llega otro. Y luego la siguiente semana me llega otro. Yo como registro tengo la obligación de aceptar a ciegas lo que está pasando o puedo preguntar. Yo creo que debo preguntar. Aquí hay algo extraño. Es correcto. Entonces, si tú me dices dónde está la cadena, la cadena está en todos lados y la responsabilidad es de todos, del registro por omisión. Ellos tendrían que haber sonado su alarma para decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo voy a insistir y disculpen el ser tan reiterativo. Yo no quiero nada, o sea, no estoy en contra del registro. No, 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 lo sé. Me parece que es la autoridad en la que los ciudadanos estamos depositando nuestro patrimonio. Es correcto. En la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, es el patrimonio formado después de muchos años de trabajo. Entonces, no podemos darnos el lujo de que también en ese punto esté la corrupción tan arraigada, tan puesta, que signifique un peligro para todos, no una protección para todos. Yo lo veo como, como me lo está diciendo, yo lo veo. Pero sí quiero ser puntual en la parte, no, el registro sí tiene obligación de inscribir. Omite si no inscribe. Ese es donde creo que está a lo mejor la confusión. Que a lo mejor los que inscribieron tenían conocimiento de esto y se debieron haber preguntado. Por supuesto que nosotros queremos que se pronuncie también el registro. No nada más estamos hablando de las autoridades laborales, no nada más estamos hablando de las secretarías por las que pasó todo esto. También estamos hablando del registro. Que se pronuncien y que nos digan cómo lo inscribieron. Hace unos días recibí la llamada de otro periodista de México y él me decía, oye, ¿crees que es raro que una propiedad la inscriban hoy y esté hasta dentro de un año inscrita? Yo digo, ¿aquí en el Estado? No, es parte de la costumbre. ¿Que está mal? Sí, pero es parte de la costumbre. Ahora, si me dices se tardó cinco años, sí, sí hay algo que está mal ahí. Pero en la costumbre también está hecha la ley. Entonces no deberíamos quitar de encima la parte que le corresponde a la costumbre. Nosotros hemos permitido que esto siga sucediendo y a raíz de todos estos escándalos que se han armado, es claro que nosotros ya tomamos una postura. Una de las cosas que dijimos es, no vamos a vender un solo inmueble más que tenga un juicio laboral. Esto ya lo dejamos determinado en asambleas y así lo vamos a hacer. Si nosotros, como obligación que tenemos de representantes de las personas que compran o venden, revisamos el registro público y vemos que hay un antecedente, pues ya no lo vamos a vender. Es un foco rojo. Y hay que dimensionar también, porque estamos hablando un poquito, yo creo, como si fuera en todo el Estado lo que pasa, y realmente ahorita estamos hablando de ciertos casos en particular. Bueno, ciertos casos que tienen que ver con metros y metros de playa. O sea, no se trata de terrenos que están allá en la región, vete tú a saber dónde, sino que están con frentes de playa. Hablamos un poquito del patrimonio de todo el mundo, no nada más de ciertos intereses particulares, sino que patrimonio de todo el mundo. Y como dice James, son 22 mil operaciones que se hacen en el Estado, y aquí estamos hablando de unos ciertos casos muy graves y muy lamentables para ciertas personas, porque pues así es, hay afectados, así como hay los que están pronunciándose como dueños, pues están los afectados, ¿no? Y eso es lamentable para cualquier lado que uno le vea, ¿no? Y como dice, pues la transparencia de todo este proceso es lo que a nosotros nos concierne y queremos que se pronuncie, ¿no? A la gente que se le está señalando, a la gente que se le está involucrando, bueno, pues que de cierta forma den su declaración y pues nos dejen saber qué está pasando, ¿no? Con claridad. Porque se refieren ustedes hace un momento a las propiedades que tengan algún juicio laboral pendiente, que me supongo que tampoco son muchas. Nosotros no tenemos detectadas muchas, y yo creo que a raíz de todo este escándalo. Y luego estas creo que son inventadas. ¿Cuáles, perdón? Las que han dado origen al gran escándalo. O sea, hay patrones que dicen, yo no conozco a esta gente. Definitivo. Eso sucedió en Tulum. De que hay algo que no está claro. Está turbio. Sí, definitivo. O sea, que hay un... O sea, no vamos a hacer menos un caso que es gravísimo. A minimizar un asunto que es gravísimo. No lo estamos minimizando. Es absolutamente gravísimo lo sucedido en esos casos. Yo creo que a raíz del escándalo... Estamos hablando específicamente de Tulum también, ¿verdad? Estamos hablando de los casos de Tulum, estamos hablando de dos o tres casos, los LOFs que estaban aquí también. O sea, hay casos muy focalizados que son tres o cuatro y en donde las particularidades nos llevan a pensar que efectivamente hubo omisiones o hubo delincuencia. Así, pero viéndolo de una manera clara. Sin embargo, necesitamos ver de dónde viene la cadena y para nosotros la importancia de que se le dé la respuesta a la ciudadanía y que a la ciudadanía se le diga, nosotros no fuimos y este es nuestro argumento, que lo hagan, pero que ya lo hagan, que no se esperen a pronunciarse. No entendería por qué se tendrían que esperar. O sea, efectivamente el problema aquí es gravísimo y que se tiene que demostrar que fue lo que pasó. O sea, porque si esas propiedades ya tenían dueño, todo estaba en reglas, sus empleados bien y todo, y resulta que de repente llega alguien que ni conocen y dicen, oye, pues no es que a mí, o sea, tengo este juicio laboral porque me hicieron, porque me tornaron y gente que, bueno, cobraba hasta 700 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, bueno, obviamente… Extraordinario. Sí, bueno, que vámonos a trabajar a tu lado, ¿no? La situación acá es que efectivamente es algo gravísimo y es algo gravísimo que los acusados o a los que se están señalando que se pronuncien se digan si sí o si no. Nosotros como asociación lo único que tenemos que hacer es estar buscando la manera de que sí esta gente se manifieste, pero para nosotros en sí es algo representativo de ese tipo de problemas, pero realmente tenemos operaciones extremadamente buenas donde el registro está trabajando adecuadamente, donde el notario está trabajando adecuadamente y que también es importante pronunciarlo, ¿no? Bien, vamos al corte y enseguida volvemos porque yo creo que pueden hacer algo más, sobre todo cuando la exigencia en el extranjero ya está clara y ya está puesta sobre la mesa y ya están muchas dudas sobre el país. Vamos al corte, enseguida volvemos. Gracias. Fuego Cruzado Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequei Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampa, 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Macronews.com.mx Les decía que hay muchas otras cosas que pueden hacer como asociación, independientemente de pugnar porque esto se aclare. La fama de muchas de las acciones que se llevan a cabo en nuestro país es lo suficientemente mala como para agregarle una más. Y esta más que tenga relación con las propiedades que me parece que esa sí es una afectación para generar alertas y generar de todo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con relación a alguna observación del extranjero? ¿La han tenido? Mira, hasta este momento lo que yo he tenido en mis manos ha sido la carta que mandaron estas cuatro embajadas, si mal no me recuerdo fue la de Portugal, la de Italia, la de Holanda y la de Francia, si mal no lo recuerdo. En donde estaban haciendo un extrañamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto del caso de Tulum y querían que se investigara. Hace unos días hubo un bloqueo, si mal no lo recuerdo, en la carretera de Tulum, hace como dos o tres días, de los extranjeros que se están manifestando al respecto. Y una vez más quieren que se aclare esto. Ahora, ¿cómo vamos a aclarar las cosas si no hay una sola persona que se ha manifestado al respecto? Si se le hacen las preguntas directas a lo mejor a la Secretaría del Trabajo y se le dicen, oye, permítanos ver los expedientes a ver si no hay vicios. Eso es parte de lo que tendría que suceder y eso es parte de lo que tiene que suceder ya para ver si dentro del expediente no hubo algún vicio. Claro, a mí se me hace muy complicado creer que alguien gane 700 mil pesos. Esto desde origen debió haber sido detenido ahí. ¿Quién dio entrada a esto? ¿Quién sentenció esto? ¿En dónde está la persona que fue la agraviada? ¿Dónde está ese empleado? ¿Debería estar viviendo ahí? Si esa es su casa, ¿no? O su terreno, o su hotel, o yo qué voy a saber. ¿Dónde está esa persona? Creo que esa es a la que habría que preguntarle. Nosotros hemos tratado de ser, digo, no somos investigadores, solo tratamos de hacer que las autoridades funcionen hacia donde tienen que ir. Es una cuestión de procuración de justicia. La justicia tiene que empezar a trabajar hacia ese lado. Si no sucede eso, no vamos a arrancar nada ni vamos a llegar a ningún lado. Tiene que empezar a funcionar. El único pronunciamiento ahorita es por la gente afectada directamente, que las han catalogado como no dueños, como gente que no había estado en el predio, que fueron los desalojados. Y hace falta esa transparencia, como dice James, en el proceso. ¿Quién fue el empleado? ¿Y los hay de otro tipo que se siguieron en juzgados de solidaridad, no? Bueno, dentro de los de Tulum, pues vienen siendo prácticamente los laborales, que fue lo que es igual en los casos de acá de Cancún, que fueron en cuestión laboral. Básicamente han sido laborales. Que sí ha habido otros casos, sí ha habido otros casos con poderes falsos, los ha habido. Y las autoridades toman acción. Yo sí veo que autoridades, por ejemplo, el Infonavit dejó de tomar poderes. Ya no hace inscripciones con poderes, precisamente a raíz de esta situación. Entonces, los mecanismos tienen que salir. Tienen que salir. Le tenemos que dar una confianza a la gente, confianza al extranjero, confianza al nacional. Bueno, porque tenemos, por ejemplo, en Puerto Morelos, un gran número de extranjeros que viven ahí. También en playa hay otro número importantísimo, fuerte de personas del exterior. Lo que la asociación está haciendo es sumar gente, precisamente, que se prepare y que sepa sobre estas situaciones, que sepa a lo que se puede enfrentar si le dan una propiedad a vender y saber tomar la decisión de si llevarla a cabo o no llevarla a cabo, por ejemplo, llevar las operaciones. Entonces, es lo que nosotros buscamos. Si es decir, oigan, necesitamos saber qué está pasando acá y la asociación como un grupo de personas que quieren hacer las cosas bien, pues es ir sumando y sumar y sumar y sumar a esto, ¿no? Y su asociación no puede tener algún departamento, por llamarlo así, un área, que se dedique a checar que las propiedades de las personas estén debidamente inscritas. Es correcto. Y además… Lo hacemos, cada quien lo hace en su agencia. Sí, pero no solamente por vender ni por rentar, sino, oye, yo quiero saber si mi propiedad está debidamente… No, pues asegurar tu patrimonio, eso es uno de los objetivos. Entonces, ¿por qué no recurrir a ustedes, que tienen al demás, saben perfectamente bien el camino? Dicen, bueno, muy bien, tu propiedad cuesta dos mil pesos la asesoría o tres mil pesos la asesoría. Es de tal suerte que uno sepa cómo está inscrita su propiedad, porque también en la Ciudad de México resulta que de repente tienes que hacer algún trámite, recurres a esto y tu propiedad está puesta como garantía de un crédito en no sé qué banco. Y pues jamás has recurrido a ese banco, ni tampoco has solicitado ningún crédito y resulta que allá está, que tu propiedad está empeñada de alguna manera. Sí, no hay que perder de vista que el registro público de aquí, uno, es constitutivo de derecho. Esto lo hace mucho más complicado que cualquier otro registro, porque tienen que revisar a manera detallada, que esté pagada el agua, que esté pagada la luz, que esté pagada la luz, no el predial, las constancias de nomenclatura, o sea, es muy específico el registro. Sí es correcto, de hecho, uno de los servicios que ofrecemos es precisamente revisar. No todos nos dedicamos a esto. Hay algunos de los socios que ofrecen el servicio específicamente de revisión mensual, porque hay alertas tempranas para que esto no suceda. Y son alertas que le hemos tratado de dar a conocer al público. Ejemplo, revisar una vez al mes el registro público, para que cuando se hace una compraventa o cuando existe alguna promoción para el traslado de dominio, siempre viene primero una anotación marginal. Llámese la anotación o llámese el primer aviso preventivo. Esto se puede detener antes de llegar al segundo aviso preventivo, que eso tarda 30 días. Si a uno le pagan el agua, si a uno le pagan la luz, porque a veces uno se va de su casa y se va un mes fuera y de repente llega y dice, ay, me pagaron el predial, qué buena onda. No, no es qué buena onda, es probable que te estén vendiendo la casa. Entonces, ese tipo de cosas tendrían que ser prácticas que no deberíamos tomar nosotros como equivocaciones de las autoridades, ay, qué bueno que me pagaron el agua, debía 6 mil pesos. No es un favor el que te están haciendo, muy probablemente estés siendo objeto de un fraude. No hay que quitar el relando que sí suceden fraudes inmobiliarios, pues lo estamos viendo, y sí suceden de todos tipos, pero bueno, cada uno de ellos tiene una particularidad. Así como cada terreno tiene su particularidad, cada caso tiene su particularidad. Porque vimos, bueno, estuvo el escándalo de Kelly y todo este fraude hecho con recursos de los jubilados. Así es. Y ahora tenemos en las redes circulando una cuestión ahí sobre departamentos en Puerto Cancún. Son mayores. Esto, ¿a qué nos lleva? Esto nos lleva a que nosotros no los vamos a promover para la venta. Y le vamos a decir a la gente, cuidado con esos departamentos, no los vayan a comprar. ¿Por qué? Porque esos vienen producto de un juicio laboral. Ya lo sabemos. Vienen producto de un juicio laboral. Hay una alerta ahí, ¿no? También invadieron, hicieron ahí lo mismo, digamos, que están haciendo en Tulum, pero lo hicieron en estos departamentos. Y bueno, tendrán que solucionarse. Esos, a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, no lo venden. Es un, y lo sentimos mucho por los propietarios afectados, pero no se puede promover ese tipo de propiedades por medio de nosotros. Pero si los que están habitando ahí dicen que tienen escrituras y que tienen todo, ¿de dónde la sacaron? Del registro público a través de un juicio laboral, porque el juez tiene la obligación de entregar la escritura. ¿Todos son por juicio laboral? No tengo la plena certeza que todos son por juicio laboral. De lo que también estamos pidiendo, ¿no? A las autoridades, pues, ¿qué está pasando? ¿Lo podemos revisar? Porque todos los medios hablan de muchas cosas y pues la verdad es que nosotros no tenemos las evidencias para poderlas revisar, ¿no? Y poder dar un, un, poder impartir un, una, un juicio, ¿no? Sobre lo que está pasando certero, ¿no? Sin estar hablando al aire, ¿no? Sin saber, sin tener los elementos. Y, pues, bueno, eso sería prácticamente, pues, si lo tuvieramos sobre la mesa, podríamos impartir un juicio y decir, bueno, pues, quizás aquí estuvo el problema o acá. Y los abogados, me supongo que en su asociación debe existir algún cuerpo de abogados, esto, no pueden aconsejar a quienes han sido afectados para que denuncien, esto es un fraude, esto es un robo. Sí, creo que esa materia le corresponde, perdón, creo que esa materia le corresponde más a un laborista. ¿Por qué? Porque nosotros vemos otra parte del derecho que no es la labor. Bueno, un laborista sería para la defensa de un juicio de esta naturaleza. Así es. El cual, una vez que ya se tiene una orden de esta naturaleza, es decir, ya la sentencia, tal y tal, pues, ya no es tan sencillo revivirlo. Pero ya, ahí se termina. Pero, ¿qué pasa? Yo no puedo permitir que me quiten la propiedad, sobre todo cuando están mostrando documentos que no solamente los hacen los legítimos propietarios, sino que además están firmados hasta por el propio presidente como entrega de tierras. Es correcto. ¿Verdad? Por Peña Nieto. Entonces. Eso hablando en particular con los terrenos de Tulum. Así es. Bueno, entonces, ¿por qué no? ¿Me están cometiendo un fraude? Esto es un robo, es una invasión a mi propiedad. Es muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con la falsedad de un juicio laboral. Es correcto. Es correcto. Entonces, ahí entra el ramo penal. Es a donde yo les pregunto. ¿Ustedes no tienen abogados que de alguna manera puedan representar a esta gente en el terreno penal? En ese caso, no. Si alguien llega y me dice, oye, yo tengo un problema laboral con mi propiedad, entonces sí, obviamente voy a recomendarle a alguien. Pero dentro de la asociación no manejamos eso. O sea, no somos los adecuados para hacerlo. Porque nosotros estamos, tenemos otro tipo de especialización. Entonces, bueno, respetando a los abogados, se les manda, obviamente, decir, oye, este es un caso de este tipo. Y ellos lo resuelven como debe ser, ¿no? Por medio de la parte de… Si tenemos licenciados dentro de la asociación que pueden opinar y pueden dar su opinión y todo más, más no es el objetivo de la asociación tener que… Dar solución o asociorar sobre esos temas en particular. ¿Dónde sí tenemos… ¿Dónde sí podemos actuar? Estamos siendo ya mucho más preventivos. Hoy se instaló ya el Consejo Inmobiliario, aquí en el Estado de Quintana Roo, ya es ley, ya tenemos un consejo instalado. Este consejo va a servir mucho para tener un área preventiva de esto. Vamos a hacer solicitudes para que exista transparencia, como cuáles. Por favor, que el registro me deje a mí poder hacer las capturas remotas, que me deje revisar remotamente, porque las computadoras no se prestan a estas cosas. Los que se prestan a estas cosas son los seres humanos. Entonces, si existe opacidad en cualquier proceso, ahí nos vamos a tener que meter nosotros para transparentarlo. Y esta es la parte que estamos empezando a trabajar hoy. Pues el que ya, como nosotros, que tenemos nuestra cédula, nuestra matrícula, como inmobiliarios, ya nos permite darle la cara a la gente y que, uno, nos tengan ubicados, dos, sepan que tenemos las capacidades suficientes, y tres, podamos asesorar bien a la gente sin que esto le represente un peligro a futuro. Por ejemplo, lo que sí puedo decir es, ni una sola de estas operaciones ha pasado por manos de una persona de amplio. ¿Qué es la aclaración? En cuestión de los detalles de Tulum, pues viene siendo una historia, no es algo reciente. Son terrenos que ya tienen muchos años en los cuales se ha sabido que ha habido problemas, dobles escrituraciones, titulaciones. Entonces, el problema, más allá de lo que hoy está pasando, viene más de fondo detrás. Entonces, es algo en lo cual nosotros como asociación sabemos que son terrenos que tienen posibles problemas, un foco rojo, y pues en lo particular, yo como parte de la asociación, yo no los ofrezco ni los asociados porque no tienen esa certeza jurídica sobre la propiedad. Esa es la realidad de las cosas. Hay riesgos. Al haber ese tipo de riesgos, pues lo mejor es asesorar a la gente. Bueno, vamos a buscar otra cosa donde invertir dentro del mismo Estado porque sigue habiendo muchas oportunidades de inversión. Sí, lo que buscamos es que la gente que venga y compre sepa que va a hacer una compra correcta. Se han dado casos, y yo creo que tú los has oído igual, que a extranjeros se les ha vendido tierra ejidal y es imposible. O sea, es imposible vender una tierra ejidal a un extranjero. Legalmente no compró nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es sumar, te digo, experiencia y todo para que el extranjero que venga sepa exactamente dónde puede comprar, cómo, ahora sí que cómo, cuándo y dónde puede comprar. Por ejemplo, en el caso de los extranjeros que estamos hablando. Bueno, está en vías de aprobarse porque ya está en manos del Congreso, del Senado, si el que puedan los extranjeros comprar en la zona de playas y en las fronteras. Que esto, según, evitaría ya esta simulación de fideicomisos y de prestanombres de mexicanos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues no deja de ser este un asunto de seguridad nacional. Al final, es un asunto que tiene que ver mucho con el patrimonio, que es lo más importante en materia terrenal, vamos a decirlo, así que tenemos, ¿no? Claro. Yo siempre digo lo mismo, tú te sientes mal, vas al médico, tú te sientes, tienes un problema legal, vas con el abogado, tu patrimonio, que es lo más importante, muchas personas lo dejan en manos, no aptos para hacerlo. Y esto es algo que nosotros día con día estamos en realidad luchando porque la gente no es algo que tiene que ver con favoritismos hacia las personas que nos dedicamos a esto. Es que nosotros nos preocupamos por estudiar, nosotros nos preocupamos por matricular, nosotros nos preocupamos por darle certeza a la gente y en esa certeza queremos acercarlas más para que no vayan a tener un problema futuro. ¿Por qué dejarlo en manos de otra persona, de terceros que no tienen idea? Eso es lamentable. Que no tienen ni la más remota idea, ¿verdad? Que a lo mejor tienen muy buena fe, ¿no? Pero... ¿Quién sabe? Yo lo dudo, ¿eh? Yo casi siempre dudo de estas cosas. De todo hay en la viña del Señor. Habrá de ser, pero todavía no me encuentro al bueno. Y menos en estas películas. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. ¡Suscríbete! 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 Quintana Roo ¡Suscríbete! 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 La más pequeña. La de interés social. La de interés social. ¿Por qué? Porque se paga una inscripción de derechos. Si esos derechos valen cuatro mil ochocientos y tantos pesos. Calculemosle cinco mil pesos por veintidós mil operaciones que se hacen. Y eso si hay una cancelación de gravamen o si hay una cancelación de algo más o si se tiene que afectar un poder, ya son tres, cuatro o hasta cinco derechos que se tienen que pagar al Estado. Bueno, de entrada tienes que actualizar la cédula catastral. Le parece que los hoteleros no se refieren necesariamente a la vivienda para sus trabajadores, pero finalmente es para sus trabajadores o para otros prestadores de servicios, sino particularmente para aquella destinada al turismo. La renta vacacional. La renta vacacional. La renta vacacional. La renta vacacional es algo que se ha tocado mucho en el Estado, pero no solo en el Estado, en todo el mundo. Es como Uber. Es algo que llegó y es algo que no está encontrado con la ley. Es decir, nada te prohíbe a ti o a ti rentar tu casa por uno, cinco o veinte días. Cuando legislen en materia y esto suceda, porque va a suceder, y entonces soliciten a ellos que depositen el 3%, pues entonces el que no lo haga estará fuera de la ley. Hoy, hoy no lo está. Y hoy tienen toda la capacidad del derecho. Y hay algo bien importante que yo creo que no debemos perder de vista. Las rentas vacacionales en lugares como en París ayudaron a que los centros de los lugares volvieran a renacer. Si hoy hay renta vacacional aquí en Cancún, porque sabemos que la hay, nada más basta uno entrar a Airbnb y encuentra las rentas vacacionales, se puede dar cuenta claramente cómo el centro está empezando a tener más vida. Y eso no va en contra del turismo. Eso va en contra quizá de unas prácticas que tienen los hoteleros, que además están en todo su derecho, porque ellos son el motor principal de Cancún. Pero el pagar el 3% sobre nómina, digo, sobre el hospedaje, mientras no legislan en materia de eso, pues tendrá que ser algo que es un pendiente que tiene la asociación de hoteles. Y son solicitudes que ya se hicieron al nuevo gobierno. Me parece que esto de legislar nuevamente es un poco absurdo, porque si tú estás obligado a presentar tus declaraciones de impuestos y a la persona a la que le estás rentando te pide un recibo, que eso es lo correcto, un recibo formal, entonces tú tienes que registrar tu vivienda como de renta. Y el pago, tu pago pedial es diferente y tendrá que participar ese ingreso. O sea, las leyes están. Creo que legislar sobre la materia ya sería otra vez estar insistiendo sobre leyes que existen en el país y que nadie las aplica. Yo me refiero solo al 3%. Lo demás, por ley tiene que entrar, hay que pagar ISR, hay que pagar IVAs en su momento. Exacto. Muchos no lo pagan. Y esa es la parte en donde... La gran mayoría. Muchos, y sí estoy de acuerdo, muchos no lo pagan, pero eso lo tendrían que hacer. Yo estoy hablando nada más del 3% sobre el impuesto, sobre el hospital. Hablando de los hoteleros. Hablando de los hoteleros. Porque cada quien es responsable de sus impuestos y tiene que pagar sus impuestos. Por ley. Digo, nosotros estamos inscritos en Hacienda y entonces donde nosotros no hagamos lo que nos dice la autoridad, pues nos podemos ver inmiscuidos en problemas. Lo mismo los hoteleros. Esa parte de esa profesionalización como inmobiliarios es asesorarle a esa persona, oye, tú estás comprando esta propiedad, la vas a poner a rentar, te tienes que dar de alta en Hacienda, si es que no está de alta y tienes que hacer eso. Pero ya de que lo hagan o no lo hagan, ya no depende mucho de nosotros. Claro, que no, ya es una responsabilidad personal. Exactamente. Pero sí estamos de acuerdo que se paguen impuestos, porque claro, de eso se trata. Todos estamos trabajando y todos debemos contribuir. Bien, porque sí es un enemigo medio fuerte el de tener enfrente a los hoteleros. Yo no lo veo como un enemigo. Y pretender darles el giro de turístico a inmobiliario. Yo lo veo como que se puede trabajar en los dos ramos, siempre y cuando los dos estén cortados o estén fijados bajo la misma línea. Si a ti te cobro el 3%, a ti también te lo va a cobrar. O sea, que todos estén para que exista esta parte de la promoción y demás. Primeramente hay que fijar las bases claras, dejar las claras y fijar las bases. Si no están fijadas, pues va a seguir el mismo cuento, ¿no? Quien quiera, quien no quiera. El tiempo se nos terminó y sí quisiera pedirles un favor. En cuanto tengamos noticias sobre cómo avanzó lo de Tulum, las declaraciones de la gente del trabajo, las autoridades laborales, ¿podrían estar aquí y platicarlo? Con mucho gusto y ayúdenos a seguir presionando, por favor. Claro que sí. Otra parte de nuestra presencia aquí es poder hacer, poder difundir lo que nosotros pensamos y lo que pensamos que se debe de hacer, la manera correcta de hacer las cosas. Yo creo que difícilmente las autoridades laborales van a sentarse en este programa, pero vamos a hacerle la lucha de ganar. Al menos la invitación, ¿no? Invitados están, yo sigo dudándolo. Pero ya la invitación se hizo y nosotros estamos con todo el gusto. Sí, claro, ojalá que se reúnan con ustedes. Es más importante la reunión con ustedes que aquí. Porque ya ustedes nos informarán. Claro, con todo gusto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!